Después de casi un mes de inactividad en el campus de Hermosillo de la Universidad de Sonora, los hot-dockeros instalados en las afueras del edificio de rectoría en la Plaza Emiliana de Subeldía, comentan que ya han empezado a mejorar sus ventas, las cuales sufrieron un desplome de más del 60%. Lo bueno es que ya se ve movimiento en la ciudad, se ve movimiento ya de perdido, porque de otra manera parece que ya había vacaciones, de cuenta que la gente se había ido de la ciudad, pero ya se ve movimiento, es ganancia. ¿No sufrieron las ventas? No, no, sí, sí, se pone muy tranquilo, hay mucha gente que se va de la ciudad, o sea, chavalada que no es de aquí, que estudia, que viene desde fuera, yo creo que parece que hay muchísima gente. ¿En un porcentaje, cómo qué tanto perdieron en ventas durante casi un mes de huelga? No, de cuenta la mitad. ¿La mitad? Sí, de cuenta la mitad. Sí, de por sí las ventas están ahorita, están para chillar, está muy ruina la cosa. ¿Pero ahorita ya se reactivó eso? Sí, gracias a Dios lo que lo bueno que ya ve movimiento, ya he ido a tu acá. Ya he perdido, conozco, te alegra, que haiga, ¿no? A que veas una soledad, cuenta que estás en el desierto, no ves nada. Hasta donde veas acá, pues ya es ganancia, es ganancia. Debido a que este tipo de negocio opera las 24 horas del día, de igual forma se obtuvo un punto de comparación en las ventas de noche, mismas que también registraron disminución en sus entradas, puesto que a decir de los expendedores de alimentos de comida rápida, la vida nocturna también se vio mermada ante la ausencia de estudiantes foráneos que regresaron a sus lugares de origen, hasta que se resolviera el conflicto de los maestros. Los hotdockeros esperan que sus ventas regresen a la normalidad este lunes próximo, debido a que el levantamiento de las banderas rojinegras se dio a dos días antes del fin de semana. Arturo Salcido González para Unirradionoticias.com